PSOE y Podemos se han puesto de acuerdo para lanzar la nueva ley de la vivienda en España. Y como sabéis, soy un apasionado del real estate, me encanta estar informado sobre el sector inmobiliario y gracias a Housing Anywhere en el día de hoy vamos a desplazarnos hasta Madrid, vamos a conocer a muchos propietarios también de viviendas en España y vamos a poder escuchar a distintos expertos, habrá abogados, habrá fiscalistas que nos van a explicar qué cambios exactos entran en vigor y cómo funciona realmente esta ley. Además podremos aprender bastante del sector inmobiliario, veremos el modelo de negocio de Housing, conoceremos las ciudades de España donde hay mayor alquiler de temporada y cuáles son las ciudades europeas en las que el alquiler es todavía más alto. Así que si tú también eres un amante del sector inmobiliario, no olvides suscribirte al canal y ver el vídeo completo. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla. Lo primero que voy a hacer ahora es darle las gracias a Housing Anywhere por invitarme a este evento exclusivo en el cual vamos a conocer, como digo, a propietarios, vamos a aprender bastante sobre Real Estate y sobre esta nueva ley de la vivienda. Para quien no conozca Housing Anywhere ya hablamos en el canal y explicamos el modelo de negocio que tienen con el alquiler a medio plazo. Sí, habéis escuchado bien, no es alquiler vacacional, no tenemos que estar encima de la vivienda. Es un alquiler, como digo, a medio plazo en el cual podemos encontrar viviendas en las principales ciudades de Europa. Aquí estáis viendo todas las ciudades que hay disponibles y siguen y siguen creciendo. Y al final lo que hace Housing Anywhere es que puedas alquilar tu piso completo, tu habitación. Si tienes un estudio, pues un estudio también. Y el alquiler realmente es de temporada, es gente que va a pasar un periodo en el piso. Es un alquiler, como digo, a medio plazo. Aquí estamos viendo un ejemplo de un piso en el cual nosotros como propietarios podemos elegir la estancia mínima, incluso la estancia máxima también que queremos alquilar el piso. Nosotros mismos también podemos elegir la fianza que queremos cobrar. Nos ahorramos todos los problemas de gestión, como el mes de inmobiliaria, etc. Housing Anywhere también a los propietarios le asegura el primer mes de alquiler. Y como propietario, pues también puedes meter diferentes gastos. Como veis, en este piso en concreto, este propietario nos ha metido un coste de 100 euros de limpieza a la salida. Tenemos también un coste administrativo en la entrada. Distintos gastos de suministro y esto lo podemos poner nosotros como propietarios. Dependiendo realmente de nuestras necesidades a la hora de alquilar la vivienda y de los costes asociados que tenga tu vivienda. Lo que esté, y es un modelo, como digo, que está creciendo muchísimo últimamente. Y han sido los promotores, los creadores de este evento al que vamos a asistir en Madrid. Pues familia, aquí estamos, camino como siempre, a traeros el mejor contenido. Sé que hay gente que tiene muchas dudas sobre la nueva ley de la vivienda en España, cómo va a afectar a los propietarios, cómo afecta a los alquileres y al sector inmobiliario en general. Así que estamos desplazándonos a un evento que están haciendo los chicos de Housing Anywhere, que es una plataforma también de alquiler que funciona bastante bien, ya hemos enseñado en el canal. Y para ello hemos venido desde Andorra hasta Madrid. El evento se llevó a cabo en Talent Garden, un espacio que estaba muy, pero que muy bien. Como veis, tampoco había mucho aforo. Era principalmente para propietarios que tienen propiedades dentro de housing y quieren enterarse sobre esta nueva ley de la vivienda en España. Y para empezar nos comentaron un poquito acerca de Housing Anywhere y de los temas que vamos a tratar a lo largo del evento. Además también en el evento habrá dos abogados, los cuales nos van a explicar en profundidad la nueva ley de la vivienda y la diferencia entre un contrato de temporada a un contrato de arrendamiento. Que son realmente los que han sido afectados por esta nueva ley. Además también nos dirán exactamente qué cambios han entrado ya en vigor directamente desde ya con esta ley. Así que si os parece, os voy a dejar ahora con la explicación de cómo nació Housing Anywhere. Ya que mucha gente se preguntará, oye Salva, ¿cuál es el target de cliente que alquila con esta aplicación? Normalmente suelen ser nómadas digitales, trabajadores que se desplazan a una ciudad en concreto. Porque imagínate que estás trabajando en una empresa de marketing que va a abrir una sede en Barcelona. Tú eres de Holanda, tienes que pasar en Barcelona tres meses porque te han destinado. Pues sería un cliente potencial de housing. Y luego también, por supuesto, estudiantes. Que al final son los que más se desplazan cuando estudias fuera, en otra universidad, en otro sitio. Pues tienes que encontrar una habitación, un piso. Y muchos estudiantes de Europa están utilizando Housing Anywhere como plataforma para alquilar estas viviendas. Así que ahora os voy a dejar con un experto que nos va a explicar cómo nació esta empresa y cómo se ha ido desarrollando. Housing Anywhere es una empresa fundada hace aproximadamente 14 años, en el año 2009, en la ciudad holandesa de Rorto. En aquel momento, nació como un sistema sencillo de intercambio de mensajes para estudiantes que necesitaban desplazarse a otras ciudades por motivo de estudio. A lo largo del tiempo, esta plataforma fue ganando importancia y en el año 2011 comenzó su expansión a nivel internacional dentro de Europa. Expandiéndose a países como Alemania, Francia y llegando también a España. Entre 2014 y 2015 se introdujo el sistema de reservas y de pagos online, que garantizaba la seguridad de inquilinos y de propietarios, lo que daba una guía para llegar todavía más lejos. Así, por pasado los años, entre 2017 y 2020, Housing Anywhere es elegida como una de las tres empresas más innovadoras de los Países Bajos y la más innovadora de la ciudad de Rorto. Y continuando con su expansión en el año 2021, la empresa Cavernet, líder de alquiler de alojamientos para estudiantes, empieza a formar parte de la familia Housing Anywhere. Consolidando así la marca Cavernet, una de las más importantes en el mercado de Rorto, junto con Housing Anywhere. Consolidando la marca Housing Anywhere para alquileres de todo tipo a nivel internacional. Y ahora os voy a enseñar algo muy interesante, y lo estaréis viendo en pantalla mientras hablo, y son las ciudades europeas con alquileres más altos. Que es algo que me ha parecido bastante curioso, sabía que en Holanda los alquileres y demás eran bastante caros, pero lo que no sabía es que Ámsterdam era la ciudad número uno en precios de alquiler. Y aquí tenéis la diferencia de precios que hay entre alquilar un apartamento entero, alquilar habitaciones o alquilar un estudio, que realmente es un piso de una única habitación. Y como he comentado al principio, el target de cliente de Housing Anywhere, vais a ver en qué ciudades es donde más funciona en España, y donde este modelo de negocio es más rentable actualmente. Y ahora sí que sí, llegaba el momento de que empezasen a hablar los abogados, que son los que realmente entienden al 100%, que al final estamos viendo en internet a un montón de gente opinar y hablar sobre la ley de la vivienda. Y esto pues pasa como con la medicina, que de repente todos somos médicos, todos conocemos cualquier enfermedad que te ocurra, pues pasa lo mismo con las leyes. Y creo que es momento de dejar hablar a la gente que sabe. Y como no, vamos a ver realmente qué medidas entran en vigor con esta nueva ley de la vivienda. Tras la entrada en vigor de la ley, pero que afecten a la regulación de los contratos de adornamiento, las únicas medidas que entran en vigor automáticamente al día siguiente de a medida que se publica la ley por el derecho a la vivienda, son la obligación del arrendador de satisfacer los gastos de formalización del contrato y de gestión inmobiliaria. Los gastos hasta la fecha solo los pagaba el arrendador si era persona jurídica. A partir de ahora, a partir de la publicación de la ley, los tendrá que parar si el arrendador sea persona jurídica o persona física. La otra, solamente son estas dos, es la previsión de una prórroga extraordinaria de un año en favor de inquilinos que acrediten dos circunstancias. La ley va a ser la prórroga de un año, no de seis meses, va a coexistir probablemente durante un tiempo con la de seis meses, que es automática, pero la de un año no va a ser tan automática, va a exigir que el arrendatario acredite. Encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, para lo cual el arrendatario va a necesitar un informe, va a tener que contar con un informe emitido por los servicios sociales de la comunidad autónoma o del municipio correspondiente. Estos informes no van a ser fácil con salidos, por lo tanto, si el arrendatario lo consigue, será porque realmente está en una situación de vulnerabilidad. Y el otro requisito para que aplique esta prórroga extraordinaria de un año, es que el arrendador sea un gran tenedor. El gran tenedor es a que el arrendador tiene más de 10 inmuebles de uso residencial en propiedad, o bien que es propietario de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo barajas casteros. Y como no también, vamos a hablar un poquito de fiscalidad. En este caso ha venido un abogado por parte de C. Camagam, que es un pedazo de bufete en España, con los que yo mismo he llevado algún asunto, y chapó de verdad. Y ahora vamos a ver los distintos tipos de arrendadores que podríamos encontrarnos en el mercado español, que es básicamente persona física, persona jurídica, que sería una empresa, o no residente, que sería yo mismo. Los arrendadores que podríamos encontrarnos en el mercado español. Por un lado tendríamos arrendador persona física, luego tendríamos el arrendador persona jurídica, y finalmente arrendador no residente, que puede ser tanto persona física como persona jurídica. Y por último, vamos a ver cuáles son realmente los cambios fiscales que se aplican en esta nueva ley de la vivienda. Fiscalmente me van a aplicar la normativa nueva, la veremos, o la antigua. Lo que se establece es, si yo he firmado un contrato con la antigua normativa, me aplicarán la normativa fiscal antigua. Es decir, que podremos llegar a tener una bonificación del 60% en el IRP. En cambio, si lo firmamos con la nueva norma, entrarán en vigor los preceptos en cuanto al IRP. ¿Y qué es lo que nos cambia básicamente? Pues lo que nos cambia es, en cuanto al rendimiento de capital inmobiliario, las bonificaciones. Antes teníamos una bonificación, una reducción del 60%, y ahora en cambio esa reducción puede ser del 50% al 90%. Es decir, por un lado, empeora. ¿Por qué? Porque tenemos pasar de un 60% a un 50%. Es decir, nos han reducido, nunca mejor dicho, un 10%. Pero nos mejoraría porque podríamos llegar a tener una reducción del 90%. ¿Cuándo se llegaría a la del 90%? Cuando se haya firmado un contrato de alquiler de arrendamiento de vivienda, o que nos caracteriza el arrendamiento de vivienda, sea una zona tensionada y se haya disminuido el precio en 5% en comparación a los contratos previos que yo haya firmado. Y por supuesto, cuando acabaron de hablar los abogados, pudimos disfrutar de un buen catering en condiciones, claro que sí, cortesía de Housing Anywhere, y pude hacer muchísimo networking con todos los propietarios y toda la gente referente al sector inmobiliario que había asistido al evento. Desde luego que es una alegría poder encontrarte con gente con mentalidad parecida a la tuya, con gente que además está metida en un sector que a ti te encanta, y por ver también cómo tienen gestionadas sus propiedades, por supuesto, otros propietarios. Así que como digo familia, evento de 10 en el que pude aprender muchísimo sobre la nueva ley de la vivienda, sobre Real Estate en general, sobre Housing Anywhere, y por supuesto, hice networking muy interesante y me llevo algunos contactos muy guays de ese evento. Así que familia, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo, tenéis el link de Housing Anywhere ahí abajo en la descripción, y nos vemos en la próxima. Adiós.